A las 9 y 6 minutos estamos en Montevideo con una temperatura de 13 grados, la humedad es del 93%, el viento sopla del norte a 9 kilómetros por hora, la presión es de 1019 hectopascales, el cielo con una nubosidad pero también con azul, con bastante azul, así que brilla el sol en el centro de la capital. Abrimos la mesa en perspectiva de este jueves que es 14 de mayo de 2015, la mesa más política pero hoy con unas cuantas variantes, conserva su espíritu pero tiene nombres que no son los habituales, el que resiste acá, el que está aguantando el temporal es Fernando Butasoni, ¿cómo te va Fernando? Buen día, encantado de estar aquí. Los demás se fugaron todos, así que voy a saludar a quienes han aceptado nuestra invitación para acompañarnos, Rodolfo Saldán que ya estaba otras veces, ¿qué tal? Buen día. Fernando Escriña que viene de otras mesas, ¿cómo están todos? ¿cómo estás Emiliano? Y quizás el más nuevo, entre comillas, es Enrique Rubio, ex senador de la vertiente artiguista Frente Amplio, ¿qué tal Enrique? Bienvenido. Muchas gracias Emiliano, un gusto estar acá. Vamos a ver cómo te va en estas lides. No, no, no me voy a defender. Bueno, el domingo con los comicios departamentales y municipales culminó un nuevo ciclo electoral, un ciclo largo de, bueno, más de un año, en realidad podría decirse dos. Y, bueno, justamente la extensión, la dureza, los costos que implica un proceso como ese, reabrieron el debate a propósito de si el sistema no requiere una reforma. Y ha empezado a hablarse, incluso el propio presidente Tabaré Vázquez dijo que se propone abrir un ámbito para discutir una reforma de la constitución a propósito de estos asuntos electorales. Por ejemplo, eliminar el ballotage cuando uno de los partidos consigue una ventaja amplia sobre sus rivales, volver a celebrar las elecciones departamentales y municipales el mismo día que las nacionales, pero habilitando el voto cruzado, y dejar sin efecto las elecciones internas abiertas y obligatorias, dejando paso a que cada partido elija como estime conveniente a sus candidatos presidenciales. ¿Cómo ven ustedes este regreso de esta polémica? ¿Ven que por ahí va la cosa? ¿Ven que será viable? ¿Quién empieza? A ver, Fernando. Sí, hay un elemento que es indudable. El proceso electoral es muy extenso. Creo que hay un acuerdo general en la conveniencia de modificarlo. Quizá en los términos que tú, Emiliano, tratabas de resumir en este momento. El tema lleva dos inquietudes. Una es la forma a través de la cual pueden modificarse estas disposiciones. Y otra en cuanto al fondo, es decir, en qué se va a colar detrás de esta reforma que se pretende. Y eso, segundo, a mí me preocupa mucho porque desde el oficialismo se han alzado voces que particularmente han criticado al Poder Judicial, que han criticado a la propia estructura y a la propia filosofía de la Constitución vigente. Y me preocupa porque muchas reformas constitucionales que han habido en América Latina terminan favoreciendo o son confeccionadas a la medida del gobierno de turno. Porque ocurre con los gobernantes que piensan que van a ser gobernantes para siempre. Entonces, para poner el caso emblemático, Chávez en Venezuela o incluso en la propia Argentina modificando en su momento la estructura de la Suprema Corte de Justicia y demás. Me preocupa fundamentalmente que se respete el espíritu liberal que inspiró nuestra Constitución. Sin perjuicio naturalmente de la evolución posterior, de los derechos económicos y sociales, de los derechos al medio ambiente, etc. Pero si es para reformar el sistema electoral, estoy de acuerdo. Ahora, si es para dar paso a todo un disparatario de concepciones antidemocráticas, algunas de ellas que ya están expresadas, me preocupa mucho. Rubio. Yo no creo que haya disparatario de ninguno. Bueno, ha habido alguna presión aislada que no expresa el Frente Amplio, como tal que tiene una comisión que está operando, empezó a actuar sobre este tema. En un espectro amplio de decir temas electorales y no electorales. En realidad yo pienso que la Constitución uruguaya en muchos aspectos está absolutamente vieja. En materia de derechos habla del jefe del hogar, ¿no? Siempre es un hombre y en realidad la realidad camina por otro lugar. Y podría poner 20 ejemplos así. El tema del voto de los uruguayos que están en el exterior es un tema. El tema de los tratados de derechos humanos que ha suscrito el Uruguay y la nueva realidad del derecho internacional tendría que vincularse de otra manera con la Constitución. El problema de la descentralización. A mí me encomentó Tabaré Vázquez, cuando era el director de la OPP, que hicieron una ley sobre la descentralización. Y trabajamos dos años en contacto y en intercambio con el resto de los partidos y fue realmente muy complejo. Porque la Constitución decía esto y lo contrario, ¿no? Porque fue producto de un híbrido y de una transacción que se hizo en el 96. Y después está todo el capítulo electoral. El capítulo electoral en realidad nació así por el gran susto que se dieron los partidos tradicionales y fundamentalmente Julio María Sanguínez tiene en el 94. Con el triple empate. Me acuerdo que el Instituto de Estadística de la Universidad anunció que ganaba el Frente Amplio y finalmente salió tercero. Entonces de ahí sale la idea del balotaje. Como sale la idea del balotaje, se impuso la elección interna, que es muy buena cosa a mi juicio. Porque entonces tenía que haber un candidato por partido. Pero como a mí un pensamiento muy extendido desde el Frente y desde sectores de los partidos tradicionales de que había que separar lo municipal de lo nacional, terminamos en una transacción que, aunque se votó distinto, unos pro y otros contra, en una transacción que termina en este ciclo electoral que todo el mundo está de acuerdo, es este no antes. Pero bueno, justamente, si por lo visto hay una cantidad de coincidencias en cuanto a que hay que reformar el proceso electoral, tiene sentido meter en la misma bolsa de una reforma constitucional otros asuntos que pueden complicar el acuerdo y que pueden, sin duda, enredar la toma de decisiones después de la ciudadanía. Bueno, nosotros lo que hemos decidido es ver un poco los contenidos, esto, y ver hasta dónde, ver, en segundo lugar, el instrumento. Porque las reformas constitucionales junto con la elección nacional son una complicación. Bueno, la asamblea constituyente es el más democrático de todos, pero va a ser muy resistida por la ciudadanía porque... No vas a volver a votar. Claro, volver a votar doble parlamento, va a parecer que es una burocracia, digamos, ¿no? Y la ley constitucional, que es el mejor desde el punto de vista práctico, que fue el que se usó la última vez, supone los tercios. Entonces yo digo, elegir el mecanismo va a ser un problema de diálogo político clave. Capaz que nos ponemos de acuerdo solo en un aspecto que es el electoral, ¿no? Capaz... Porque además eso hay que aprobarlo y terminar consagrándolo rápido, ¿no? No puede dejarse para la época misma de las próximas elecciones. Y contiene, autocontiene, la fecha en la que se plebiscita. ¿Rodolfo? Sí, yo creo que el tema del proceso electoral me parece que está laudado en el sentido de que este proceso no es adecuado, es extenuante, es demasiado extenso. Tiene algunas soluciones que son claramente inconvenientes, como el plebiscito preceptivo, cualquiera sea la diferencia. Perdón, plebiscito, la segunda vuelta del balotaje, preceptivo, cualquiera sea la diferencia. Realmente ahí me parece que claramente hay un punto de, yo diría, de un consenso relativamente amplio, ¿verdad? Con algunas características que tal vez debieran mantenerse. Yo creo que ha sido muy buena la posibilidad de que se desligue el voto departamental del voto nacional, lo que no quiere necesariamente decir fechas diferentes. Yo les comentaba hace un rato que incluso en el esquema actual, antes de entrar, digamos, en Rocha, por ejemplo, en La Paloma, que había 17 candidatos a alcalde, conozco gente que decidió votar solo alcalde porque quería votar un alcalde determinado porque se vota la persona, pero no le interesaba votar al intendente de ese sector político. Pasó en otros lugares, en Canelones, por ejemplo, pasaba en algunos de los municipios. Son lugares donde realmente la alcaldía tiene un contenido muy fuerte para las personas, ¿verdad? Ahora, incluir otros contenidos, y a mí me parece que hay, por lo que decía recién Rubio, y por lo que veíamos en unas declaraciones del diputado Carlos Varela también, una cierta tendencia, una cierta posición de sectores del frente, por lo menos, de incluir otros aspectos. Varela decía que embarcarnos en una reforma solo por aspectos electorales parece excesivo. A ver, si vamos a introducir otros aspectos, creo que ahí el tema se va a complicar bastante, porque si bien podemos estar de acuerdo con lo que comentaba Rubio de que la referencia del jefe de familia, siempre como un hombre, todo ese tipo de cosas, que en definitiva son cosas menores, que la realidad la ha llevado por otro lado, y nada pasó a ser inconstitucional por esa referencia de la Constitución, pero sí sabemos, porque así se ha dicho, que hay otras concepciones que buscan cambiar aspectos que realmente hacen a la República, y ahí creo que el tema se puede empantanar. Fernando. Yo voy un poco más allá, yo recién se decía que la Constitución, creo que era Rubio, decía que la Constitución está vieja, yo creo que el Estado uruguayo está viejo en muchos aspectos, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista estructural. Hace un par de semanas yo comentaba acá un artículo del Código Penal que tipificaba un delito que fue declarado inconstitucional, bueno, como eso debe haber muchos. El TOCAFE es un ejemplo bastante claro de mamotreto envejecido, por decirlo así. Entonces, la Constitución yo creo que también tiene problemas de envejecimiento. Yo creo que puede ser complicado, pero también creo que puede ser una magnífica oportunidad para dotarnos, para darnos todos, y cuando digo todos, digo todos los ciudadanos, y no solo las élites políticas, sino la ciudadanía en su conjunto, una estructura más moderna, más representativa de la realidad, más acorde con los tiempos que corren, que abarca temas electorales, puede también abarcar otros temas. Tampoco hay que refundar la República, no se trata de eso, se trata de acompasar los cambios que en muchos casos están chocando con una especie de inercia que yo creo que le hace mucho mal al país en su conjunto. Y además, creo que se va a tener que hacer sí o sí, es decir, postergar el tema porque va a ser muy complejo o porque va a generar muchas dificultades, me parece que lo único que hace es profundizar ese proceso de envejecimiento. Te pusiste un ejemplo relativo al TOCAF, para traducirlo, es el sistema de compra del Estado, el sistema de contratación del Estado. Y voy a lo siguiente, yo recuerdo antes de las elecciones del año 84, estaba aquel decreto 104 del 67, que era el que establecía las compras del Estado, y entonces todos criticábamos y decíamos, che, esto hay que cambiarlo porque es una lentitud imponente. Bueno, se dictaron todas las normas que hoy están vigentes que prácticamente reiteran aquel decreto 104, con algunas excepciones de contratación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno plantea que el Estado está viejo, la Constitución está vieja, al tiempo que se pone a reformarla, encuentra dificultades más allá de la terminología, hay artículos, yo con este tema del voto consular, estaba viendo cuántos artículos confunden la ciudadanía con la nacionalidad, etc., en la propia Constitución, pero más allá de eso, yo lo que creo es que el ordenamiento jurídico constitucional tiene una inspiración determinada. Y el tipo de derechos que se amparan, precisamente porque están basados en las concepciones justnaturalistas, el artículo 72 particularmente, es un paraguas a partir del cual todos los derechos humanos se reconocen tácitamente. Entonces, no creo realmente que debamos entrar en un terreno, sobre todo porque la fuerza mayoritaria del oficialismo, que es el MPP y su líder, llegó a sostener que el propio, no sólo que el Poder Judicial estaba al servicio de una clase social y que reflejaba la lucha de clases, sino que la propia Constitución de la República era una Constitución burguesa. Entonces, claro, ¿cómo el concepto republicano se ve sensible? Porque, ¿en qué termina esto? ¿Termina en una Constitución tipo Chávez? ¿Termina la inconstitucionalidad decretándola un tribunal designado con intereses políticos? ¿No será mejor, en cambio de cambiar la Constitución, tratar de aplicarla y de respetarla en los términos republicanos con que fue concebida? Ese es el punto. No, muy brevemente, muy brevemente, un minuto nada más para señalar una cosa. Yo creo que el espíritu de cambio y ver las posibilidades y las oportunidades de, repito, modernización y actualización del texto constitucional, de ninguna manera puede interpretarse como, por lo menos de mi parte y creo que de parte de la mayoría, como un espíritu escondido, digamos, de atentar contra el espíritu de la Constitución o el espíritu de la República. No, no. Lo que creo es que hay dos cosas que son distintas. Que puede haber avanzadas o puede haber embestidas en una u otra dirección, porque acá no hay solo intereses de un lado. Me parece que... Pero el conjunto de los ciudadanos creo que son suficientes escudos como para evitar ese tipo de desbordes. Enrique, ¿tú también ibas a agregar algo? No solo el conjunto de los ciudadanos. Hay un pensamiento político en el Frente Amplio que incluso sobre todas estas cuestiones se ha modificado como corriente mayoritaria y transversal a los partidos. Esto no lo han entendido muchos y ha llevado a grandes errores de los partidos tradicionales. En realidad, lo que está diciendo el doctor Escriña, en realidad, yo creo que entra dentro de las críticas que el diputado Amado hace, que es la estigmatización del Frente Amplio con diciendo... Estos son... Es un poco un pensamiento... Es un pensamiento de la Guerra Fría, de alguna manera. Yo creo que eso ya fue. En realidad, el Frente se siente muy orgulloso de las tradiciones democráticas y todo lo demás. Pero hay temas institucionales que la verdad que sería un desperdicio no meterlos en la reforma. Institucionales. Por ejemplo, el hecho de que el Tribunal de Cuentas... No se haya podido resolver el problema del Tribunal de Cuentas y que mande 20.000 observaciones por año a la Asamblea General y queden todas encajonadas, es un problema desde el punto de vista convencional. Sí, acá viene, por ejemplo, uno de los mensajes de la audiencia va por ahí. Alejandro Depositos, la reforma no puede solas ya que las operaciones del Tribunal de Cuentas no cuentan. Bueno, por eso había... Pero voy más allá de los recursos administrativos, etcétera. Hay mucho para modernizar, pero lo que quiero decirte, Enrique, que el temor, precisamente, es que si determinados dirigentes que tienen una influencia determinante en la sociedad se expresan de determinada forma, es lógico que eso genera recelos. Entonces, no es el de amado y la estigmatización de nada. Es lo que dice en el idioma español el que lo dice. Entonces, uno lo lee, pero no me refiero solo a Mujica, yo me refiero también al general Prutcher. ¿Se acuerdan cuando el tema de Almao que dijo el Poder Judicial? Es decir, ha habido una intención de desprestigiar el Poder Judicial y curiosamente, frente a Amplio, cuando el general Prutcher habla de que critica el Poder Judicial por lo del general Dalmao, sale el Frente Amplio y contuvo una declaración respetando la independencia de los jueces, claro. Pero cuando no le conviene ni constitucionalidad, sale y dice otra cosa. Entonces, no, no, sí, sí. No, no, no. ¿Rodolfo? No, no. No, yo creo que realmente, es decir, me consta que hay, digamos, amplios sectores, probablemente la mayoría a nivel de la población y probablemente de la dirigencia frentista que comparten los valores liberales, republicanos, que están en la Constitución de la República. Pero no podemos ocultar que hay dirigentes de gran peso político nacional que no los comparten, que no los compartieron nunca, que los han utilizado, que son, digamos, han entrado en ese juego político, pero cada vez que tienen oportunidad como que de expresarse y teniendo la costumbre además de pensar en voz alta, como han dicho, cada vez que pueden introducen elementos de corte claramente antidemocrático y antirepublicano. Volviendo, por lo menos brevemente a la reforma electoral. A ver, ¿qué pasó? Sí, es completamente inaceptable. Yo creo que hay expresiones aisladas y desafortunadas en algunos casos. Mujica, Topolansky. Y desafortunadas pero no expresan las corrientes mayoritarias del Frente Amplio ni están en ninguna resolución de nada, ni van a estar en ninguna resolución de nada. Pueden ser un arrastre de concesiones anteriores, pueden ser, pero nosotros hemos jerarquizado el Poder Judicial, hasta económicamente lo hemos jerarquizado, terminamos en una polémica por otras razones. Ahora, que esta es una constitución que tiene una matriz liberal, pero también muy conservadora, lo probó el tema agropecuario. No se puede tocar, no se puede tocar prácticamente en materia impositiva cuestiones agropecuarias básicas. ¿Por qué? Son inconstitucionales. Señores, me permiten volver aunque sea mínimamente al arranque, a la reforma electoral que está pendiente o que podría encararse, simplemente para tener unos titulares. Un minuto per cápita. ¿Qué es lo que hay que cambiar del sistema electoral que ahora está vigente? Yo no cambiaría las elecciones internas, creo que son imprescindibles. ¿Las dejarías como obligatorias y simultáneas? Sí, sí. Porque una idea es que cada uno resuelva por su lado. Exacto, porque eso ordena los partidos, los encolumna atrás de un candidato, y yo también en ese caso yo creo que se ha hablado mucho de eliminar las elecciones internas porque yo creo que, porque le ha pasado a los partidos tradicionales en su época, de tener multiplicidad de candidaturas, que yo creo que el Frente Amplio poco está pensando en el futuro, por eso quiere eliminar las elecciones internas en esa propuesta que leí. Entonces, ¿qué cambiarías tú? Yo cambiaría, haría simultáneas las elecciones pudiendo cruzar, dando amplísima libertad de elector. Elecciones departamentales y nacionales el mismo día pero con la posibilidad de votar cruzado. ¿Y balotage? ¿Tocarías el balotage? tocaría en los términos que se ha dicho porque cuando hay una mayoría en un parlamento sería absurdo tener un presidente sin mayoría. Un minuto para Butasoni, ¿qué cambiarías? Y yo creo que uno de los elementos de fatiga en la ciudadanía más evidentes es la abrumadora publicidad y propaganda electoral. Entonces, yo creo que habría que buscar mecanismos, muchos países los han establecido y los han establecido con éxito para recortar los tiempos de campañas electorales, acortar, acotar y clarificar, hacer transparentes las formas de financiación de esas campañas y de tal manera que haya un periodo en el cual haya campaña electoral pero que no sean dos años seguidos de pasar calles, pegatinas... Por ejemplo, ¿dejarías las internas? Sí, sí, sin ninguna duda yo creo que las internas son muy importantes. ¿Y qué harías con las departamentales y las nacionales? Por eso digo, en caso de que la campaña publicitaria electoral sea acotada, yo creo que no sería tan agobiante para el electorado. ¿Rodolfo? Yo creo que las internas se han demostrado como un instrumento muy útil, me cuesta pensar en suprimirlas. Creo que claramente hay que limitar las hipótesis en que se va a un ballotage, es decir, dada cierta diferencia entre los candidatos no debería irse a un ballotage y la posibilidad de la simultaneidad de las elecciones nacionales y departamentales con voto cruzado, creo que es otra de las cosas que deberían estar sobre la mesa. Yo coincido bastante en eso y creo que lo mejor que tuvo la reforma fueron las elecciones internas, siempre pensé eso. Segundo... Han generado para los partidos un desgaste muy grande, ¿no? Bueno, la campaña empieza muy temprano y ha ido dándose como una... ¿cómo decirlo? Una exageración de lo que se define allí que ha llevado a que, por ejemplo, se gaste mucho dinero, se requieran los recursos enormes para impulsar tal lista o tal otra. Eso tiene que ver con otro tema que está pendiente que sí es un tema de fondo y es la financiación de las campañas. Yo creo, yo creo, ahí, en fin, en la ley que se aprobó hay bastantes elementos pero habría que ir más lejos. De acuerdo. Es la fuente fundamental de la corrupción, ¿no? Y contra eso hay que curarse, ¿no? Que hay que curarse y tenemos mucho ejemplo en el mundo, en América Latina y en todas partes. Entonces, en realidad yo creo que se pueden hacer, deben hacerse las elecciones internas que son muy democratizadoras en muchos aspectos y al mismo tiempo unifican después detrás de un candidato y no vamos a aquello de elecciones de un presidente de la República con el 15% del electorado. Puede ser el voto cruzado o puede ser el voto a medio mandato para las municipales y lograr acotarse. Eso también tiene el problema de que uno puede estar en un calendario electoral permanente. Pero recordemos, hay que plantearlo muy bien y hay que llegar a un acuerdo porque acá fracasó la mini reforma que era la que introducía el voto cruzado porque la gente lo interpretó mal, se difundió mal y yo acotaría también las hipótesis de balotaje. Entonces, eso llevaría un ciclo corto. Una última pregunta que viene desde la audiencia y en este plano, en el de lo electoral, ¿el voto obligatorio lo dejan? Sí. Todos lo dejan. Varios oyentes dicen no, hay que cambiarlo. Yo me lo cuestionaría. Ajá. Yo me lo cuestionaría el voto. Rubio. Yo dejaría el voto obligatorio en octubre. Ah, sí, sí, lo dejaría. No es obligatorio en junio o en mayo en la interna y me parece bien, ¿no? Me parece bien. Pero no modificaría el aspecto, digamos, la cuestión en ese aspecto. ¿Y Fernando? No, yo me parece que el voto obligatorio no es bueno, atenta además contra la libertad de los individuos, de las personas, de los ciudadanos y además es una obligatoriedad falsa porque 700.000 personas no tienen ahora que justificar su voto. Vale 800 pesos. Porque una decisión de un organismo de segundo orden como es, por ejemplo, el BPS tomó la resolución de no requerir la justificación. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva arroba enperspectiva punto net o envía un mensaje de texto al triple 511. Costo del SMS 6 pesos impuestos incluidos. Pablo del Cerrito, uno de nuestros oyentes, dice todos mantienen el voto obligatorio porque tienen miedo de perder. Yo no estoy con el voto obligatorio. No, no, tú no, ya quedó claro que no. Yo creo que es un derecho de ver, ¿no? Es un derecho de ver del ciudadano. Volvemos. Vamos a discutir otros temas enseguida en esta mesa de jueves. Gracias. 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 Gracias.